Hola amigos, consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras, bienvenidos a Free Games. Si os gustó el vídeo que hicimos no hace tanto sobre Famous Pace, yo creo que merece la pena hacer un segundo porque hay más material en caja viejuno esperando en la recámara de mi pistola de colección. Y aquí tenemos en la mesa de trabajo la referencia 3589. Vamos, lo que solíamos llamar antiguamente, para que os hagáis una idea, los cabezas de huevo, los cascos de huevo. Estos eran totalmente distintos a los que solemos ver habitualmente, que eran totalmente distintos y tenían cromo en otros lugares, pero no eran exactamente igual que los modelos que son habituales ver, que son los amarillos, los rojos y, como no, los blancos. La caja, pues muy similar a la otra que ya os enseñamos en el anterior vídeo, de Famous Pace. Dos muñequitos con todos sus complementos. Aquí tenemos una pequeña, tiene polvo para dar y para recibir, pero bueno, no pasa nada. Esta es una pequeña composición de lo que os va a venir dentro y, como no, vamos a echar un vistacito. Bueno, esquema de montaje, lateral. La caja está impoluta. ¿Veis? Tened en cuenta que esto tiene más de 40 años y se conserva en óptimas condiciones. Lo que ya vimos en la anterior caja es este bonito diorama montadito por la gente de Famous Pace, de Famous Pace, y veis como en el otro muñeco que os pusimos, lo que son las referencias. Vienen los cromados de los pies, zapatos en color blanco, viene lo que es el casco, lo que es la parte delantera del mismo, mochila propulsora, esta luz que supongo que será para ver en entornos que sean un poco oscuros y lo que viene dentro, pues es lo que os vamos a enseñar si cae, si acaba de caer estos amigos. Esto que tenemos aquí es lo que venía y, como no, oh, qué maravilloso. Es que esto es maravilloso. Esto no os voy a dar más la chapa porque ya lo tenéis más que estudiado, este pequeño desplegable con todo lo que nos ofrecía la marca hasta el momento en catálogo. Este catálogo, una maravilla. Que lo contenga la caja, pues aún más maravilloso. ¿Qué pasaba con estas pequeñas figuras? El cromado están prácticamente nuevos como de fábrica, al igual que el resto de piezas, pero tenía un pequeño inconveniente y es que la parte baja del casco, pues acababa partiendo o bien porque el plástico se volvía un poco quebradizo o bien porque la pieza era demasiado endeble. Porque esta es nueva de caja, pero fijaros como otra que no lo es y que está el plástico bastante más degradado y sucio. Ahí lo veis, que está completamente nuevo, no tiene absolutamente nada que ver. Fijaos incluso lo que es la diferencia de un accesorio que ha estado años fuera de su caja y otro que se ha conservado en la misma. Fijaos como pierde textura, color, pierde claridad y tiene incluso como en la inyección de lo que es el plástico una pequeña burbuja de aire. No sé si se puede percibir o no. Bueno, esta mochila, como os hemos comentado, venía también con el muñeco. Está completamente nueva porque es una locura ver figuras así. La otra figura, pues es tres cuartos de lo mismo. Podías cogerle, montarle lo que es la mochila yectora, ponérsela lo que es la mano aquí. Y esto, pues era como para ponerlo y por luego ponérselo posteriormente en la mano para que tuviera luz. Y pues yo creo que estos más bien tienen pinta de que sean como para ayudar a despegar o a aterrizar las naves. Ambas cosas. Ahí tienen toda la pinta. Fijaos en los cristales, como no tienen ni un arañazo con respecto a este también. Mucha más claridad. Está muchísimo mejor. Esta es una pieza usada, ha sido jugada. Y esta ha sido jugada, pero como dije en el otro vídeo, ha sido jugada con un mimo y un respeto increíble hacia estos juguetes. Porque antiguamente no todos los niños tenían los recursos necesarios para que les estuvieran constantemente regalando muñecos. Entonces eran muy cuidadosos porque no sabían cuándo volverían a recibir estos bonitos regalos por parte de sus familiares. También viene esta carretilla. La carretilla es también retráctil. Puede quedarse con las ruedas fuera o con las ruedas para adelante. Luego vienen un par de herramientas. Bueno, vienen tres concretamente. El taladro. Esto, no sé qué, parece una remachadora, no sé qué será. Y luego vienen pues una pistola como para agarrar con las pinzas y abrir y coger objetos, supongo que rocas y demás. Como os he dicho siempre, que fue muy pesado el repetirlo, Este tipo de referencias se usaba básicamente por los niños y planteado por la empresa no para usos bélicos por parte de los niños, sino para que jugasen como si estuvieran buscando minerales. De hecho, muchos niños se los llevaban a los parques, a la calle y pues hacían lo propio. Jugaban con ellos como si estuvieran extrayendo minerales en el espacio sideral. Aquí tenéis esta pequeña navecita que reparamos hace poco. Le hemos puesto las pegatinas nuevas, la hemos dado una nueva vida. La hemos pulido la cúpula del cristal con un dremel y un líquido específico. El dremel se ha usado lo que es un disco de pulido, que es un disco específico para ellos. Si tenéis alguna duda sobre cómo reparar estas piezas plásticas y cómo dejarlas sin arañazos, tenéis que hacerlo con mucho cuidado. Echar un líquido de pulimento según el grano que queráis utilizar. Si tenéis alguna duda, me lo escribís y yo con todo el gusto del mundo os ayudaré. Tenéis que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia para devolverle el lustre a vuestras naves de EFAMOVIL. ¿Qué os ha parecido esta caja 3589? Creo que el contenido es muy simple, no hay más que ver. Dos muñecos, sus accesorios, mochilas eyectoras, zapatos, mucho cromado, en perfecto estado, jugado, pero me da igual. Félix que nos hace, ¿verdad? Así que si os ha gustado, ya sabéis, zagales, dadle al like si queréis una como esta. Mucha paciencia porque cuesta. Saludos del tío Phil.